La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha capturado a más de 247 migrantes centroamericanos, mientras que otros miles permanecen en la frontera entre México y Estados Unidos. María Esther Ordóñez nos continúa informando. 247 migrantes centroamericanos han sido arrestados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos al ingresar de forma ilegal a suelo norteamericano, donde los migrantes decidieron entregarse a los uniformados. Otros miles de centroamericanos permanecen en la frontera entre México y Estados Unidos, esperando que las autoridades les resuelvan sobre el refugio o asilo que solicitan, mientras cientos de personas comienzan su peregrinación por varios países de Centroamérica con la intención de llegar a cumplir el sueño americano. Las autoridades en Guatemala informaron que en el grupo de inmigrantes procedentes de Honduras han contabilizado a más de 300 menores de edad. La caravana salió del país centroamericano el lunes pasado, mientras Estados Unidos continúa en un cierre parcial del gobierno federal debido a la disputa entre el presidente Donald Trump y los demócratas sobre el financiamiento del muro fronterizo con México, siendo esta, según el mandatario, la única forma de detener las caravanas de inmigrantes. María Ecer Ordóñez, Axel.